Una y otra vez En las cantinas y en los bares Yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando Una cerveza, otra cerveza Yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando En las cantinas yo estoy tomando Cerveza Lígora amargo Porque a veces destruyes la vida Porque a veces traes la alegría Porque a veces destruyes la vida Porque a veces traes la alegría Porque a veces traes la alegría Porque, porque, porque En las cantinas y en los bares Yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando Una cerveza, otra cerveza Yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando En las cantinas yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando Con mi amada yo estoy tomando Ya estoy tomando Porque a veces destruyes la vida Porque a veces traes la alegría Porque a veces destruyes la vida Porque a veces traes la alegría Y nos vamos a la hermosa tierra linda de Aguanduncabelica Cajamarca Busco Apurímac Ayacucho Salud Compadrito Bernabé Parejo Parván Bernabé Kisberg Unita más Así Así Vueltecita Vueltecita Ajá Ajá Música 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 Gracias por ver el video.